Música Hemos venido a Paseo de la Lectura, digamos, a sacar, para tener otras actividades, porque estamos trabajando en el taller de arte, los libros, entonces la idea era sacarlos un poco para que vean, conozcan, y bueno, acá Gaby nos propuso títeres, nos propuso peloteros, un desayuno, unas buenas cuentacuentos, entonces están pasando la mañana súper agradable, están todos contentos y la cara es impresionante. Bueno, contame, en este contexto, los chicos, ¿son de qué edad o de qué salitas? Son de sala de 5 años, todos, todos son de sala de 5. ¿Hace cuánto que estás en el establecimiento? Dos años y medio. Es una experiencia particular, ¿no? ¿Por qué digo, venir a tu ciudad? El año pasado, desde hace tres veces hemos suspendido por lluvia el año pasado, con el grupo del año pasado, y bueno, y ahora este año digo, no, esta es la primera vez, entonces los mandamos, y hoy, gracias a Dios, el tiempo nos ha ayudado y está hermoso. ¿Qué opinión te merece, bueno, este tipo de espacios que haya, ¿no?, dentro de lo que significa la ciudad, para que lo puedan disfrutar así, digo, ¿no?, en función de la profesión de la cual tenés. Y recién hablaba con Gaby, la verdad que es súper agradable, es un espacio súper divertido, dinámico, lleno de juegos, con aprendizaje, digamos que los chicos lo van captando, y uno entra, y es la alegría que está en las paredes, que está en los puertas de trato, en las cosas, en las personas que los reciben, la verdad que es súper agradable. Ha cambiado mucho el establecimiento, digo, porque ahí hice también, mi jardín de infantes, la escuela de tambor de Tancuari, hoy creo que cuenta con una estructura nueva, ¿no? Hoy somos una escuela de nivel inicial, directamente, o sea, falta de la estructura, pero sí estamos en el mismo establecimiento de la escuela tambor, pero ya somos una escuela de nivel inicial, todo un gym. ¿Los chicos son, ya han venido a la ciudad de Montero, ya han tenido una experiencia así, particularmente? No, primera vez que los saco, la verdad que después del periodo de adaptación es difícil, entonces era una experiencia nueva para todos, y ver, bueno, cómo se portan con la seño, en las primeras salidas, y la verdad que están portándose 10, o sea que van a tener otro tipo de salidas también, seguro. Primera salida, me imagino, los padres, ¿no? Por ahí, en medio reacio seguramente algunos a mandarlo. Sí, yo he venido con 3 mamás, y los otros me están mandando mensajitos, preguntándome cómo están, pero han confiado y han mandado todo. Han faltado 3 niños porque estaban enfermos nada más, pero están casi todos, son 20. Y saludos a toda la comunidad educativa, y bueno, éxitos en lo que resta. ¿Cómo continúa? ¿Quedan acá nada más? ¿Y vuelven a la mediodía? Sí, ahora pasamos al pelotero, y bueno, veníamos, la posibilidad de ir a una radio, pero si no, nos quedamos acá, disfrutamos un poco a la mañana, y a las 11 y media ya partimos de nuevo a la escuela. Tres madres para que le acompañemos a la seña a cuidar a los chicos, porque ni ella sola, nada más, y los chicos. ¿Qué le parece este tipo de...? ¿Ya conocía el Paseo de la Lectura acá en Montero? No, no, primera vez que vengo, primera vez, muy lindo. ¿Qué le gustó? Sí, muy lindo, muy lindo. Los chicos están contentos, están portando bien, está muy bonito. Fundamentalmente, bueno, que el espacio está destinado para ellos, ¿no? Que lo disfruten, y creo que es una experiencia linda para los chicos, digo, por la edad que tienen, que son muy pequeños. Sí, sí, le encanta sobre el cuento, está muy lindo el lugar, todo, sí, muy bonito. Trabajando desde, aportando con un granito de arena desde el servicio fonaudiológico, y bueno, articulando todas las actividades que tenemos acá en el paseo. La gente puede acercarse, ¿no?, de alguna manera, para conocer un poquito más de este tipo de actividades que genera el Paseo de la Lectura, ¿no? Genera este tipo de actividades, sí. Ahora estamos trabajando con una escuela, que es la Escuela Tambor de Tacuarí, de Villa Quinteros. Es importante que los chicos tengan este tipo de experiencia, digo, en función de la edad que tienen, salitas de 5 que reciben, y que no son de la ciudad, ¿no? Está lindo para que vengan y que lo aprovechen. Que lo aprovechen y tenemos todas las actividades. Acá tenemos computación, el espacio de títeres desde el servicio fonaudiológico, las abuelas cuentacuentos, lectura en voz alta, susurros. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, de tu función específica, de la profesión para los chicos? De la profesión es, nosotros incorporamos lo que es el títeres como trastorno, en el trastorno articulatorio, por ejemplo, los chiquitos que no hablaban bien, lo hemos incorporado como un soporte terapéutico. Como un soporte terapéutico. Por eso nosotros tenemos con las mamás y los abuelos del taller, tenemos el tema de títeres. Pero ahora lo hemos volcado, digamos así, a todos los niñitos que vienen, porque a todos les llama la atención, digamos, a hacer un títeres. Bueno, este tipo de actividades está abiertas para cualquier institución que lo quiera hacer, que lo quiera realizar, que quiera venir. Para cualquier institución, sí, sí, sí. Deben conectarse, digamos así, con las chicas de acá del paseo, de la lectura. Y bueno, son muchas actividades articuladas, digamos así, trabajamos en conjunto todos para el bien del niño. Estamos muy contentos de recibir a toda esta gente de Villa Quintero. Bueno, contentos tratando de hacerlo sentir bien y que estén a gusto acá en nuestro espacio. Aprovechando todo lo que nosotros estamos brindándole para ellos desde este espacio. ¿Están previstos que hasta el mediodía estén acá, no? Hasta el mediodía, sí. También se va a hacer una actuación de payaso. Y bueno, ahora que están realizando títeres, y después, bueno, un poquito de recreación, trajimos un pelotero para que pasen bien los niños de otro lugar. Esto se genera desde la red también, ¿no? Sí, todo esto se genera desde la red, y bueno, y esto es gracias a la señora diputada, a María del Carmen Carrillo y al Intendente Alberto Lea. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!